Por Gordo que tengo los mitches legs. El dinero no me hace feliz, pero a ti falta. Yo juego con mil amigos y mil a tu alabanca. Ego centricos como el pana arca. Estoy pegado porque la meta está muy alta. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos a volar, a volar. Vamos a volar, a volar, a volar. Donde tu no escagarás. Vamos a volar una zona de la tierra, llegó la Lina usted en la patal de tu guerra. Me siento pegado, soy el que me abrigado Si no lo he luchado, aquí mismo te entiendo Con el Beach Proud, te lo mando palabao Como ahora díaz, pa brillar en tu lao Que lo soy, o mi yo, eso loco me escuchao Soy un millo, mi Chico Porque tengo los Michoene, Chene, Chene Chene, Chene, Chene Porque tengo los Michoene, Chene, Chene Chene, Chene, Chene Porque tengo los Michoene, Chene Che 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 Che